¿Qué tal estáis familia? Bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a hablar sobre GMT, ya sabéis que es una cripto que ha pegado, vamos, un petardazo increíble. Bueno, hablando de petardos, aquí en mi ciudad ahora mismo están habiendo fiestas, ¿vale? Posiblemente oigáis muchos petardos en el vídeo. Por lo tanto, eso. También vamos a hablar sobre StepN, que al final es la aplicación que se utiliza para poder generar ingresos pasivos con esta criptomoneda, la cual, bueno, pues caminando como se hacía antes con el Pokémon GO, porque creo que ya nadie juega al Pokémon GO, pues podemos obtener unos ingresos pasivos y hoy os voy a enseñar cómo se puede hacer todo eso y también vamos a ver en qué consiste el proyecto. Pero antes de comenzar con el vídeo, si quieres apoyar al canal, suscríbete, dale like al vídeo, activa la campanita, tienes el link del canal VIP de Telegram donde paso señales en Spot y Futuros, análisis técnico y mucho más. También tienes el link de referidos de Kucoin y Binance, el link de la comunidad de Telegram y Discord. Y dicho todo esto, comenzamos con el vídeo. El proyecto de StepN consiste en generar ingresos pasivos mientras caminas. Algo muy parecido a lo que ocurría con Pokémon GO, pues que básicamente te hacían salir de casa, llevas el móvil, pues vas andando por tu ciudad o por donde sea y pues en este caso ibas cazando Pokéballs. Pues aquí lo que vas cazando es dinerito. Y tenemos disponibles dos tokens dentro de este proyecto. El primero de ellos es el token de gobernanza, que es el que la mayoría de vosotros conoceréis, que es GMT, que básicamente significa Green Metaverse Token. Al final es el token de gobernanza que nos permite tomar decisiones dentro de este, bueno, vamos a llamarlo videojuego por ahora. Y luego tenemos también el token de GST, que es el que vamos a utilizar dentro de la aplicación para poder hacer unas cosillas que os voy a explicar a continuación. Al final lo que se pretende con este proyecto, pues básicamente tener una vida más saludable y también que sea ecológico, pues a nivel de medio ambiente. Yo os quería enseñar, pues o quería hacer una demostración de si se podía ganar dinero con este proyecto de StepN. Lo que ocurre es que para poder generar ingresos pasivos con esta criptomoneda, debes primero comprar unos NFTs en forma de zapatillas, que son los que te permiten generar ingresos pasivos. ¿Qué ocurre? Que el floor price de estas zapatillas es demasiado alto bajo mi punto de vista. En estos momentos el floor price son 9,5 solanas, que pues equivaldría aproximadamente, creo que aquí había hecho el cálculo, más o menos, que eran unos 920 dólares al precio de Solana en 92 dólares. Para mí, mi punto de vista, ya os digo, es que me parecen bastante caros. Si hubiese costado unos 25, 50, 100 como máximos, pues podría hacer una prueba, pues en general, para ver si en este caso podría ser sostenible, si las ganancias son reales, si no son reales, etc. Por lo tanto, no lo he hecho. Espero que si el día de mañana los precios bajan un poquito, lo haré porque es un contenido que me gustaría subir bastante. Y también os quiero recordar que ahora mismo también tendrán disponible dentro de muy poco tiempo la opción de rent, que es la opción de alquilar zapatillas. En lugar de comprarlas, también las podrás alquilar. Por ahora, ese modo no está disponible, por lo tanto, pues tampoco os lo puedo enseñar. La aplicación de este pene del juego Move to Earn funciona de la siguiente manera. En el modo solo, los usuarios están equipados con zapatillas NFT para ganar fichas moviéndose. Se necesita energía para ganar tokens Green Satoshi, que es el token que os he comentado anteriormente, y cada energía 1 equivale a 5 minutos de movimiento y ganancia de movimiento y energía que solo comienza a reponerse después de que los usuarios compran un zapato NFT. Para comenzar, los usuarios seleccionan un zapato de su elección y presionan Iniciar. Los usuarios deberían ver un estado en la parte superior de la pantalla que muestre caminar o correr, paseo lunar. Esto se mostrará si la aplicación detecta una señal débil de GPS o si el usuario no se mueve de manera orgánica. Es decir, si usa un scooter eléctrico o una correa para el teléfono con su perro, no se ganará GST durante Moonwalking. Y los usuarios pueden o no perder energía según las circunstancias. O sea, que básicamente es algo muy parecido a lo que ocurría con Pokémon GO. Para que no times a la aplicación, pues básicamente van a saber si estás andando, si estás corriendo, si estás yendo en bici, porque al final no es lo mismo. Como imagínate que te pones a ir en bici, pues realmente lo que va a hacer la aplicación es detectar que vas más rápido y te va a dar más dinerito. Pues de alguna forma se tienen que asegurar de que la gente no hace trampas dentro de este juego. Para poder generar dinerito nos van a pagar en GST barra GMT por cada minuto de movimiento. Y depende de cuatro factores principales. El tipo de tenis, que bueno, pues básicamente las zapatillas que tenemos, la devolución de GST base para cada zapato es diferente. Consulta la selección de atributos de calzado para obtener detalles individuales sobre cada tipo de calzado. Atributo de eficiencia de tenis. Cuanto mayor sea la eficiencia, más GST ganarás por minuto. Los usuarios solo pueden ganar GST del nivel 0 al 29. En el nivel 30 los usuarios pueden optar por seguir ganando GST o cambiar para ganar GMT. Los usuarios pueden cambiar libremente entre estos dos modos de ganancia. Atributo de comodidad de tenis. A mayor comodidad, más GMT ganado por minuto. Los usuarios también tendrán la opción de elegir entre ganar GST y GMT en el nivel 30. Bueno, básicamente vas a comenzar ganando un tipo de moneda y podrás cambiar cuando seas nivel 30. Los usuarios pueden intercambiar entre estos dos modos para ganar libremente. Para conocer los detalles de la versión GMT, consulta. Velocidad de movimiento. Para maximizar las ganancias, los usuarios deben permanecer dentro del rango de velocidad óptimo de su respectivo zapato. Cada vez que un usuario se encuentra por debajo o por encima de ese rango, las ganancias se reducirán hasta en un 90% dependiendo de la excrebancia de velocidad con respecto al rango ideal. Una vez que se agota la energía, los usuarios dejan de ganar tokens. Pueden optar por continuar con el seguimiento de sus movimientos o salir manualmente del modo solo presionando brevemente el motón de detener. Bueno, básicamente aquí nos explican un poco por encima cómo poder generar dinerito con este token, andando, corriendo, etc. Y dependiendo del tipo de zapatilla que tengas, vas a tener que andar de una forma o correr de otra. O sea que al final si tienes unas zapatillas para andar no te van a dejar correr o si tienes unas zapatillas para correr y te ven andando te van a dar menos recompensas. ¿Vale? Por lo tanto pues ya sabéis más o menos cómo funcionan las recompensas dentro de este jueguecito. Y justo en esta página tenemos así un white paper, bueno así un poquito más explicado de forma más sencilla. Para que veáis, ¿no os puedo traducir esta página al español? Bueno, pues sí, sí que puedo. No he dicho nada. Y aquí pues nada, nos explican un poquito cómo funciona la página web, la aplicación, cómo ganan ellos también dinero con esta aplicación. Y básicamente nos dicen que Steppen es una aplicación de estilo de vida web 3 con elementos social, social fee y gamefi. Usa usuarios equipados con zapatillas NFT, caminan, trotan o corren al aire libre para ganar GST que se puede usar para subir de nivel y fabricar nuevas zapatillas. El jugador puede optar por arrendar o vender sus zapatillas NFTs en el marketplace de la aplicación. Las ganancias de GST de los usuarios se almacenan en la billetera de la aplicación que tiene una función de intercambio incorporada. Como nos, bueno, aquí nos explican cómo ganarían ellos dinero, pues básicamente toman unos pequeños impuestos de las actividades dentro de la aplicación como el comercio de NFTs, la acuñación de zapatos, el alquiler de los zapatos. Todos los activos en la aplicación Steppen son propiedad de usuarios individuales y la mayoría de las ganancias en la aplicación los obtienen los usuarios. Que bueno, básicamente nos dicen un poco por encima que ellos no ganarían tampoco gran cosa. Aquí tenemos una neutralidad de carbono y una parte de las ganancias de Steppen se destina a comprar Carbon Removal Credit en la blockchain para compartir el cambio climático. Todos pueden utilizar barrera de entrada cero y aprende después de ganar. Bueno, aquí pues un poquito nos explican aquí un poco por encima y su misión es inspirar a millones a un estilo de vida más saludable, conectarlos a la web 3 y compartir el cambio climático. Aquí tenemos los dos tipos de fichas que os he explicado anteriormente, en la que tenemos la ficha GST, que es la ficha que se va a utilizar dentro del juego, que en estos momentos tiene un suministro ilimitado, y el token de GMT que tiene una oferta total de 6.000 millones. Aquí tenemos, bueno, pues GMT Gobernancia Simbólico, que la verdad no sé qué es, y aquí pues un poco los tokenomics, ¿vale? Entonces, tenemos un marketplace de NFTs en el que nosotros compramos, nos movemos, ¿vale? Generamos ingresos, y aquí lo que podemos hacer, pues básicamente, volvemos a vender esos NFTs y dejamos de jugar al juego o lo que sea. Y también podemos alquilar las zapatillas, por lo tanto, nos dicen que un 70% en caso de que tú seas el propietario de ese NFT, lo puedes alquilar a las personas en las que ellos van a obtener un 30% y tú como propietario un 70%, por lo cual está bastante bien. Al final esto es como alquilar un piso o alquilar una propiedad que tengas, ¿vale? Y aquí nos explican un poquito también la quema de fichas que vamos a tener, y aquí tenemos también, bueno, también tenemos dentro de la aplicación una wallet en la que podemos intercambiar monedas, ¿vale? Para que lo sepáis, y aquí también van a ver una quema de fichas, en la que, bueno, pues aquí lo podéis leer todo, ¿vale? Para que lo sepáis, y aquí es donde tenemos también la distribución de los tokenomics de este proyecto, en el que tenemos una preventa privada, bueno, pues aquí también sabéis que salió en el launchpad de Binance a 0,01 dólares, si no recuerdo mal, y aquí pues básicamente podemos ver, pues cómo se van a repartir los tokens hasta el año 2030, o sea, que al final, bueno, va a ser también al principio como un suministro un poco de golpe, ¿no? O sea, estamos hablando que desde estos momentos hasta aquí vamos a tener, pues ahora mismo tenemos un 15%, más o menos, bueno, un 13% del suministro, pero ya veis que de repente empieza a subir muchísimo, ¿vale? O sea, bueno, pues esto simplemente para que lo sepáis así un poco por encima, y aquí también podemos ver el roadmap. En estos momentos nos encontramos en el 2022, en febrero, tenemos esto de aquí, y aquí en marzo va a salir la mejora de la wallet y también tenemos la IDO, y después en abril va a salir una mejora multicadena, ¿vale? Por lo tanto, pues nada, esto simplemente para que lo veáis así un poco por encima, y si vamos a ver en cuanto a análisis técnico, bueno, esto obviamente, como siempre, bueno, es que esto es lo mío, es de locos, ¿eh? O sea, todo improvisado, mi vida no tiene sentido en general. Pero bueno, vamos a ver el token de GMT, que si no recuerdo mal, estaba por aquí, y en estos momentos lo tenemos en 0,76 dólares. Tened en cuenta que el token ha salido a 0,01, estamos hablando de casi hacerte un buen dinerito, ¿no? O sea, estamos hablando de casi hacerte un por 100, ¿eh? Pero bueno, ya habéis visto que el token salió en estos precios, en 0,01, pegó una subidona hasta los 0,18, bajó al final, pues ya sabéis que en general todos los proyectos que salen en una ida suelen corregir muchísimo, y estamos hablando que ha tenido un crecimiento espectacular. O sea, que si hubieses comprado en la zona de 0,10 aproximadamente, tendrías una subida de un 824%, hasta el máximo que ha llegado a 0,89, ¿vale? Justo el otro día quería entrar, lo que pasa que, claro, tampoco sabía muy bien en qué consistía el proyecto, estaba viendo que había demasiado FOMO, quería entrar más o menos por esta zona, ¿vale? Justo en los 0,44, ¿vale? Justo en estos momentos, dije, vale, si rompe esta zona, compraré. Al final se me pasó comprar en ese momento, no sé por qué, estaría comprando otra cosa, o pues simplemente se me olvidó, y dije, joder, me acabo de perder una oportunidad de hacerme un por dos, tío, me cago en todo. Pero bueno, son cosas que pasan, al final tampoco sabes cuándo es buen momento o cuándo no es buen momento. Entonces, es lo mismo que ocurre con la moneda de Ipcoin, es como mucho FOMO en tan poco tiempo que al final, pues no sabes cuándo es buen momento o cuándo, pues debes esperar un poquito. Así que nada, en cuanto a análisis tímico, la verdad que tampoco os puedo explicar mucha cosa, porque ya veis que el token ha salido hace tres semanas. Entonces, tampoco os quiero decir, sí, comprad ahora, no compréis, tal cual, porque yo no sé si esto va a ser una moda que dure pocos días, que sea sostenible en el tiempo. Tampoco he podido probar el juego porque los NFTs me parecen un poco caros, así que tampoco os puedo enseñar y deciros si me parece un buen juego, si no lo es, etc. Así que nada, chicos, en cuanto a análisis tímico, lo que tenemos es esto, o sea, tampoco os puedo explicar gran cosa, porque ya veis, lo que veis es lo que hay, ¿vale? Estamos ahora mismo en un momento en el que yo me esperaría para comprar al menos, ¿vale? Que se testee esta zona, la zona de los 0,72, porque creo que se va a volver a testear. Entonces, pues tampoco os puedo decir si comprar, si no comprar, ya sabéis que esto al final, cada uno debe realizar sus propias investigaciones, porque al final, si es una cripto que yo sé, ¿vale? Porque he llevado un tiempo en el mercado y me conozco soportes, resistencias, pues sí que sé cuándo entrar o cuándo no entrar, pero aquí ya veis que esto es como, vamos, o sea, vamos a entrar o no vamos a entrar. Así que nada, chicos, espero que os haya servido este vídeo. Si te ha gustado el vídeo, déjale un like y nos vemos a la próxima.